Vaya compadre, lo que sabe Hay puerto, amor, uno de estas Puerto que te he marchado Y en un parquito de puma Hay color, la mera Hay color, la mera Que ya no te veo más Ya llegó la luna, luna de mi sueño Cambiaron los tiempos, yo vivo de nuevo Ya llegó la luna, luna de mi sueño Cambiaron los tiempos, yo vivo de nuevo Ya llegó la luna, luna de mi sueño Cambiaron los tiempos, yo vivo de nuevo Cambiaron los tiempos, yo vivo de nuevo Anoche yo tuve un sueño Dios mío, será verdad Dios mío, será verdad Que la luna a mí me hablaba Ay, rayito cerca del mar Ay, rayito cerca del mar Ayer a la luna suspiré Ayer a la luna suspiré Cuando hiciste con tus labios A mí haz mal enloquecer Cuando hiciste con tus labios A mí haz mal enloquecer Ya llegó la luna, luna de mi sueño Cambiaron los tiempos, yo vivo de nuevo Ya llegó la luna, luna de mi sueño Cambiaron los tiempos, yo vivo de nuevo Ay, la luna suspiré 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 Quédanos en la plazuela, ya me lo he enamorado Ya me lo he enamorado Dime lunita que tienes, dime lunita que tienes Que estás naciendo en un sueño, me decías que me quieres Ay, 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 qué alegría, sueño con él, tú sí Y paga la ley, le pido que en su sueño tú la compagnes, tú la compagnes En las corrientes del aire, en las corrientes del aire Y armadeta, bucando, que tienes que acercarte 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 ¡Nord? 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 ¡Santara! Ya nadie en un rastrillo que en la puerta de Santana donde van los flamenquillos y apenas por la mañana donde van los flamenquillos y apenas por la mañana y voy, y voy, y date la puerta, mi bebé, como suena la luz y una vez que te dios, peiname más Le tiraste los perines por la ventana y de acá a mí ¡Santara! 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 Roneas porque vale, y tú roneas porque vale. Siento la fiera machica de la ciudad de mi calle, ay, 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 mi ole. De la acera de mi calle, ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay.